Entre junio y julio los precios del quintal de maíz experimentaron un incremento del 63%, confirmaron propietarios de negocios de granos básicos ubicados en la ciudad de San Miguel y vendedoras que se han visto afectadas por el alza en su principal materia prima. Durante mayo el saco de 100 libras de maíz blanco se cotizaba entre 16 dólares y 17, sin embargo, a inicio de junio, cuando comenzaron a faltar las lluvias y se hicieron notorios los daños de las cosechas locales a causa de la sequía que abatió gran parte del país, los precios empezaron a subir hasta llegar a los 27 dólares por quintal, es decir, en menos de dos meses la variación fue de 10 dólares a 11 dólares más. Los comerciantes consideran que el alza en los precios tuvo que ver con la falta de lluvias y la incertidumbre generada por la pérdida de las cosechas locales, pero esperan que el gobierno garantice que se van a importar suficientes granos básicos para suplir el mercado local, para que de esta manera no sigan en alza los precios de los granos básicos. Hace dos semanas el quintal llegó a 27 dólares, pero desde finales de la semana pasada los tienen a 24 dólares, porque ya entró al país maíz proveniente de Estados Unidos. Briceida Morán, TBS Noticias.